Bueno, este es un servicio más que agregamos a salud. Aquí va a ser además del centro de salud, un centro de atención médica y de asistencia psicológica a la familia. Son los últimos detalles de esta obra, terminaciones, está prácticamente realizada, que es parte de la sociedad de fomento, que es la que veníamos, el centro de salud, la unión, y está a punto si también calculamos del 1 al 5 de junio la inauguración. Es un edificio nuevo que cuenta con, hoy por hoy, 8 consultorios, más enfermería, hay un espacio de atención cómodo, y estamos en la última etapa, ya con la instalación del mobiliario para inaugurar prontamente. No va a ser solo para el barrio, sino que la parte de asistencia psicológica y médica va a ser para el resto de los vecinos de San Fernando, así que le va a dar mucha vida al barrio. O sea, ha quedado un centro importante, el tamaño del resto de los centros de salud, y lo nuevo es que va a tener este nuevo servicio, que va a ser para toda la familia de San Fernandino, es decir, para todos los vecinos, y el centro y el barrio gana un servicio más.